Avery de 7 años se convierte en LA Campeona Internacional de Pokémon. Hace un mes inició el Pokémon North America International Championships, donde los amantes de Pokémon, se enfrentaron en Trading Card Game, Video Game Competition y Pokémon GO. Pero la categoría Juniors, se llevó la atención de todos, en específico Avery B, que con tan solo 7 años jugaba como un máster en Pokémon. Así lo comentaron los asistentes al evento. Donde Avery derrotó a cada rival, hasta llegar a la final, la cual terminó ganando en un 2 a 1, convirtiendo en la Campeona Internacional. El Campeonato Mundial Pokémon representa la cima del juego competitivo en el mundo Pokémon. Normalmente se celebra cada año en agosto, y en el se reúnen los mejores jugadores de Pokémon de todo el mundo, que competirán por más de medio millón de dólares en premios, por el título de campeón o campeona mundial Pokémon, por obtener una invitación para el campeonato mundial del año siguiente. Los jugadores de videojuegos Pokémon se clasifican para el campeonato mundial, ganando Championship Points en eventos a lo largo de la temporada de la serie de campeonatos. El número de Championship Points que se requieren para recibir una invitación, depende de la zona clasificatoria geográfica y de la categoría de edad. Los mejores jugadores avanzarán automáticamente al segundo día, y algunos de ellos tendrán cubiertos los gastos de avión y alojamiento para asistir al evento. Los jugadores con mejores resultados, en los eventos clasificatorios de Pokémon Go recibirán invitaciones automáticas. Los requisitos de clasificación para el campeonato mundial de Pokémon Unite, se anunciarán más adelante. El campeonato mundial volverá a ser un evento de tres días, en 2023. Los jugadores que se clasifiquen para el primer día empezarán a jugar el viernes. El campeonato mundial 2023, tendrá lugar en Yokohama, Japón. Los jugadores en Japón, Corea, del Sur, la región de Asia-Pacífico, recibirán las invitaciones del viernes, las del segundo día, en función del sistema de juego organizado de cada región. Los jugadores de Rusia, no podrán optar a las invitaciones para el segundo día. Los jugadores de Sudáfrica, no podrán optar a tener cubiertos los gastos de viaje. Los jugadores con invitaciones conseguidas en el campeonato mundial 2022 jugarán el viernes, a no ser que se clasifiquen directamente para el segundo día, en función de sus Champions League Points de la temporada actual. La estación da marcha atrás, y firma el acuerdo de los 10 años de Call of Duty. El día de ayer, nos dimos con la noticia que Sony ha firmado con Microsoft, el acuerdo de mantener la saga Call of Duty, en las plataformas PlayStation actuales y futuras. Con esto, se logra asegurar que los consumidores de PS puedan disfrutar del Zooter más famoso por unos años. Ya que estamos pronto a que el acuerdo de Microsoft, con Activision se cierre. Call of Duty en español, La llamada del deber es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico, desarrollada principal e inicialmente por Infinity War, Treyarch, Sledgehammer Games, y en menor proporción, Raven Software y distribuida por Activision. La franquicia comenzó para computadora personal y posteriormente fue expandiéndose hacia videoconsolas de sexta y séptima generación, tanto de sobremesa como portátiles, llegando así a lanzar varios juegos derivados de forma paulatina, con la serie principal. La serie inicialmente se ambientaba en la Segunda Guerra Mundial, retratando personajes y combates acaecidos durante dicho Conflicto Bélico. Esto fue cambiando hasta la actualidad, donde los argumentos suceden en ambientes contemporáneos y ficticios, como se puede ver en Call of Duty y Black Ops y Call of Duty y Black Ops Cold War, en la Guerra Fría, o Call of Duty y Modern Warfare, Call of Duty y Modern Warfare 2 y Call of Duty y Modern Warfare 3, ambientados en la Tercera Guerra Mundial, o en futuros tecnológicos, como en Call of Duty y Black Ops 2, Call of Duty y Advanced Warfare, Call of Duty y Black Ops 3, Call of Duty, Infinite Warfare y Call of Duty, Black Ops 4. Desde Call of Duty 4, Modern Warfare, hasta Call of Duty y Advanced Warfare, los de las distintas entregas, se lanzaban con unos meses de adelanto en las plataformas Xbox 360 y Xbox One. Desde Black Ops 3 hasta Black Ops 4, comenzaron a lanzarse primero en PlayStation 4. Finalmente a partir del reinicio de 2019 de Modern Warfare, los de los comenzaron a lanzarse de forma gratuita, al mismo tiempo, en todas las plataformas, con las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, recibiendo otros beneficios exclusivos, como modos o eventos de experiencia. Desarrollador. Infinity War. Treyarch. Sledgehammer Games. Spark. Unlimited. Amase Entertainment. 2. Rebellion Development. 2. Mspas en Nintendo. Grimater Interactive. 2. Idealworks. Game Studio. iOS y Android. Distribuidor Activision. Aspyr Media Mac OS X iOS. Skarenis. El compositor de The Last of Us deja caer un posible remaster de The Last of Us Part 2. Cara de fiesta, cara con amplia sonrisa con ojos en forma de estrella. Luego de dos exitosos remasters de The At Stranding y Ghost of Tsushima. ¿PlayStation planea traer otro juego con su versión mejorada para PlayStation 5? Cara explotando con ojos bien abiertos y seño fruncido. Pues Gustavo Santaolalla dijo algo que nos podría hacer pensar eso. Ya que en una reciente entrevista, estaba ansioso de que en la nueva versión podías hablar con su... y hasta pedirle canciones. Pero hay que andar con calma que ni Play ni Naughty Dog se pronunciaron. The Last of Us es un videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. La trama describe las vivencias de Joel y Egie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Su desarrollo comenzó en 2009, poco después del lanzamiento del anterior juego de Naughty Dog, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, y recayó en Bruce Estralay y Neil Druckmann, uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas dos interpretados por los actores Troy Baker y Asley Johnson tres algunas de las influencias que permitieron establecer ciertos conceptos de The Last of Us, incluyen el documental Planeta Tierra 2006-4 Los libros La Carretera 2006, El Mundo, Sin Nosotros 2007 y City of Tieves 2008, así como las películas No Country for All, Men 2007 y Gravity 2013, Gustavo Santaolalla, Andreu Gurez, Antoni Caruso y Jonathan Mayer estuvieron a cargo de la composición de la banda sonora. Su revelación en diciembre de 2011 generó una considerable expectativa, por parte del público, principalmente por la reputación de la desarrolladora con las series de Crash Bandicoot y Uncharted. Tras su estreno, se hizo acreedor de críticas mayormente favorables que elogiaron aspectos como la narrativa, la mecánica de juego, el diseño visual y sonoro, la caracterización de los personajes, la forma en la que se representan los personajes femeninos.